Música No me digan así, por favor. Ah, que es la canción. Así, 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 papá. El mundial sigue y hoy se termina la primera, va a decir que es la primera fase de juegos de grupos, ya es la primera vuelta, ahorita se está terminando el partido, bueno, va el segundo tiempo entre Polonia y Senegal. Y Senegal va ganando 1 a 0. Abusados, porque es el equipo africano que puede dar la sorpresa. Es el mejorcito de todos, aunque Nigeria es bueno, pero muy joven, pero Egipto, pues, al ratito juega con Rusia. Si Egipto no gana, abusados, ¿eh? Túnez ayer le jugó, Manuel. Ah, mire, se va caminando hacia el Océano Pacífico. Y de ahí agarra, agarra, sí. No sabe qué metro que quiera. Este, ahorita le digo. Bueno, básicamente, Egipto va con Rusia. Y vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, hoy por la mañana, Japón pierde... No, gana dos goles a uno. El equipo de los supercampeones le gana a Colombia, básicamente. Y bueno, pero bueno, hay otra más información aparte del Mundial. Mucha más información, como que Jorge Vergara ya tiene una oferta para que le compren a la chiva, señores. Ya hay una oferta, ya hay un empresario inmobiliario, ¿verdad? Que está ofreciendo 600... Fíjate, fíjate lo que está ofreciendo a Vergara para que salga de bronca. Le está ofreciendo 600 millones de dólares por el equipo. Por el equipo. A Vergara. Un señor que se hace llamar Freddy Elfon, Freddy Elfon, Elfon, que se inscribe con H. Y aparte de los 600 millones que está ofreciendo por el equipo, está ofreciendo otros 200 millones de dólares por el Estadio Akron. O sea, 800 millones para que el señor Vergara, para que el señor Vergara diga, ya me voy. Dicen que hay más ofertas. Yo espero que Slim esté entre ellos. No sería padre que el señor Slim comprara a las chivas. Pero Freddy Elfon ya ofreció ese varo. 800 millones. 600 por el equipo y 200 por el Estadio Akron. Con eso sale de broncas el señor Vergara, ¿eh? Con eso sale de broncas, eso sí se los aviso. Así que, bueno, nosotros le prestamos. Ven, hay que ver. Hay que ver a ver qué onda. Oigan, señores, hay que hablar de otros deportes, porque sí hay que hablar de otros deportes. México termina con 7 medallas de oro en la Sede Mundial de Natación Artística. Ay, sí, ahí sí nadie, ¿va? ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Siete medallas de oro en Natación Artística! ¿Qué te importa, baboso? Ven nomás, estas chicas, cómo se rompieron el queso. Están compitiendo 7 medallas de oro por Natación Artística. Todo el mundo embobado con el 1-0 de México contra Alemania. Pero se están ganando otros primeros lugares en otros lados. Y esto se ganó en Grecia, señores. En Ciros Island, Grecia. Al llevarse a la última sesión de la Justa, el sitio de honor en el duelo libre. Y combo por equipos, estas muchachas ganaron, ganaron 7 medallas. No, pero espérate. No, pero ya no necesitaron escorts. ¿Verdad? Ya no necesitaron escorts. Ahora, otra cosa. Ahí les va otra noticia. Estas en gimnasia, ya no tienen nada que ver, en gimnasia. Atsiri Sandoval y Victoria Mata, oro y bronce en Copa del Mundo de Gimnasia. ¡Oro y bronce! Fíjate, Atsiri Sandoval triunfó en las barras asimétricas y en salto de caballo. Esta chica, Victoria Mata, fue tercer lugar. La que está en medio, vamos. ¿Cómo quién va a ser, hombre? Esa es la que gana medalla de oro. Va en medio. Vean nada más. Y eso nadie lo ve. Miren ahí en Twitter. Tienen 132, digo en Instagram, 132 likes. Y lo de la selección, un millón de likes. Oigan, también estos niños están representando a México, también a estas niñas. Ahorita te paso el Instagram, Hernán. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Entonces, los mexicanos poniendo el nombre. En este verano estamos con todo. Se le gana Alemania en el Mundial. Y ahora, mira, en gimnasia y en natación artística, oros y bronces. Vean nada más. Vean nada más. Y esto, arriba, Manuel Negrete también. ¿Cómo no? Como Manuel Negrete. Y Cuauhtémoc, no, Cuauhtémoc, blanco fuera, tío. Bueno, oigan, a la que sí no le fue nada bien en su retiro, fue al boxeador Mijares. ¿Verdad? Pues, peleo contra un puertorriqueño este fin de semana que para despedirse. Y pues, me lo noquearon en el tercer round. ¡Ah, me loquearon! Cristian, Cristian. Ve a Cristian, Mijares, ¿cómo me lo noquean ahí? Ahí está Cristian, como midiendo al puertorriqueño. Y le dijo, ahí te va la de Ricky Martin, dijo. Mira, ve nomás. Ve nomás, ahí te va, ahí te va. Mira, ve, adiós. Ahí le pegó abajo. Y luego, si tenemos el nocauto, nomás lo estamos viéndolo, güey. Pero mira, ahí está Cristian Mijares, tratando de pegar, de ir hacia enfrente, pero el puertorriqueño le metió un santo maquetazo que los mandó a la lona. Y en el tercer round, Cristian Mijares queda... Lo estamos viendo completos, casi, casi. Pero bueno. Sí, a Mijares sí le pegó lo de Sague. Sí le pegó lo de Sague. Pero bueno, lástima por Cristian Mijares. Ya, es que los boxeadores se tienen que ir como el otro, como el que, ¿cómo se llama? Márquez, el que le... Mira, ahí lo tumbó ya. Ahí lo tumbó ya. Mira, mira. Dos, tres, bye. Adiós. Ahí lo tumbó. Ahí lo tumbó. Ya no tenían... Mira, y aparte ve cómo le dejó la nariz. Le rompió la nariz. Entonces, bueno, lástima. Cristian Mijares, gran boxeador mexicano. Ni modo, dedícate ya a otra cosa. Este, pero fue una gran carrera, mi querido Mijares. Y qué bueno y qué pantalones de seguir tratando de buscar una pelea de despedida y poderte ir con un knockout. Pero bueno, no salió, mi hermano. Un abrazo para Cristian Mijares, porque fue una gran... Y en la liga... Una gran carrera. Y en la liga de béisbol mexicano, ya tenemos la final de la Serie del Rey, señores. Los sultanes de Monterrey van a enfrentar a los leones de Yucatán. Eliminaron a los tigres. Ayer los leones son campeones del sur y van a enfrentar a los sultanes de Monterrey en la final de la Copa del Rey. ¡Vamos, vamos! Ayer los leones son campeones del sur y van a enfrentar a los sultanes.